hola chicos yo sé que todos ustedes quieren saber cómo tener un correcto cuidado de skin o sea un skin care así que hoy les voy a enseñar cómo hago yo el mío muy sencillo y fácil así que quédense mi nombre es anefi y esto es trendy life lo primero que vamos a hacer es desmaquillarnos es importante tener toda la cara limpia libre de maquillajes de impurezas de suciedad limpia de todo lo segundo que vamos a hacer es escoger limpiarnos la cara ya sea con una espuma limpiadora o con aceite yo me la ve con la espuma porque mi cara tiende a ser un poco grasosa lo tercero que vamos a hacer es exfoliarnos el rostro yo tengo una marca que me gusta mucho pero los puedo decir porque ya saben publicidad lo cuarto que vamos a hacer es escoger una mascarilla en esta ocasión yo escogí la de arcilla de una marca que es muy popular aquí en colombia así que no sé busquenla y bueno chicos eso fue todo se limpian la cara después de eso y se pueden aplicar una crema humectante como pueden ver aquí yo aplique esta es muy buena bueno chicas espero que les haya gustado mucho ya saben tengan mucho cuidado como como cuidan su cuerpo su piel y además su cara ya que ya saben es lo primero que mostramos eso fue todo por hoy bye bye